Vamos a conversar con Martín Ojeda, que es gerente general de transporte interprovincial. Sabemos que las fronteras están cerradas, pero el gobierno ha señalado, ha autorizado que por razones humanitarias se pueda trasladar a personas a sus regiones. ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿A partir de cuándo? ¿De qué manera? Señor Ojeda, bienvenido a la rotativa. Muy buenas tardes, Mónica. Yo soy gerente general de transporte interprovincial y te comento que estamos muy preocupados por la cinta y lectura del decreto supremo 068 porque a pesar que hay protocolos internacionales sobre estas movilizaciones en países que aún están en seria crisis, como es el caso de España, al parecer no se están dando a conocer o no hay una relación coordinada para que esta situación se subsane. A ver, vayamos a lo específico. ¿Qué es lo que en realidad le preocupa? ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la preocupación de ustedes? ¿Hay posibilidad de hacerlo o necesitan ustedes mucho más precisiones? Lo que pasa es que en un caso de pandemia no estamos descubriendo la pólvora, Mónica, y hay situaciones estándar internacional para una debida movilización porque también hay que cuidar tanto al que sale como al que está allá en la otra región esperando. Y lamentablemente nos hemos visto sorprendidos porque si tú lees el decreto están dando facultades a las regiones donde cada región toma una posición. Estamos escuchando en estos momentos como el presidente regional de Junín dice que va a llevar a su gente y que el presidente regional de Huancabelica tome su posición y así está pasando a nivel nacional. Acá tiene que haber una sola autoridad para que esa sola autoridad establezca un protocolo nacional. Algunas regiones, presidentes regionales, han avalado el cierre de sus propias carreteras. El gremio camionero, que también es parte del Consejo, nos está comunicando cierres de carreteras donde tampoco pueden circular los camiones que están llevando libres de primera necesidad. Nosotros sí estamos de acuerdo que se tenga que movilizar a las personas porque es un tema humanitario. Lo que estamos viendo es infrahumanos. Claro. Entonces hay ciertas... O sea, lo que ustedes están pidiéndole al gobierno es una estandarización del protocolo de acuerdo a los protocolos que se siguen en otros lugares del mundo para poder movilizar gente. Exacto. Y no están haciendo eso. Cada uno está haciendo lo que cree. Y eso está mal. Pero entiendo que no lo están haciendo todavía, que recién, digamos, el decreto recién ha salido. Claro. Pero si tú desde el comienzo del decreto, con todo el respeto a la autoridad a la cual estamos respetando la dinamovilización como desde que empezó el 16 de marzo nosotros, se va a hacer ahora, no están, están delegando a facultades políticas que no tienen un nivel técnico. Y somos sinceros en ese tema. Acá, si hubiéramos visto que el Ministerio de Transporte es la entidad encargada, tengo por seguro que estaremos en coordinación, que tengo que coordinar con cada presidente regional. Tengo que coordinar con el presidente regional que sale, con el camino y con el que llegas. Ahora, entonces, lo que entiendo, entiendo la preocupación, me parece absolutamente pertinente. Es verdad que no ha sido una cosa específica la que ha dicho el presidente todavía. Yo no he tenido el momento para leer exactamente y literalmente el decreto de urgencia. Ha hablado de la coordinación con los gobernadores y las autoridades, pero no se ha dicho exactamente quién va a dar el visto bueno en el sentido de la salida y la entrada de gente a determinados lugares. Hay otro tema, Mónica, que ya se está utilizando en otros países que ya se ha establecido, y son las llamadas aduanas sanitarias. ¿Tú crees, con todo el respeto, Mónica, que si estuviéramos un poquitito más organizados, hubiéramos podido aceptar desde el punto de vista humano y desde el punto de vista salud que más de 700 personas vayan cerca de 80 kilómetros caminando sin haber pasado una aduana sanitaria? Las aduanas sanitarias ya se tienen que establecer. Y por eso es que nosotros invocamos al gobierno que nuestro gobierno está dispuesto a coordinar, que está dispuesto a coordinar con el gobierno aduanas sanitarias en los terminales, porque es ahí donde se colocan las aduanas sanitarias. Ahí se ve el test rápido. No vas a esperar 80 kilómetros de caminata. Por Dios. Obviamente, entiendo que eso sí se les ha desbordado. Y en este momento incluso ha habido una ruptura de la barrera de las Fuerzas Armadas que se habían colocado en Corcona. Y claro, hay desesperación, hay hambre, hay una circunstancia que tiene que inmediatamente ser abordada. Y te comento algo que es bueno que el público lo conozca y el gobierno no tiene por qué desmitirnos. Porque nosotros sí estamos coordinando con nuestro sector. De las 24 regiones, o de todas las regiones, solamente hay 12. 12. Que están dispuestos a una movilización humanitaria. Y las otras 12. Y encima, vuelvo a reiterar la problemática a los que tú tienes que coordinar. Pero ahora, cuando usted dice que está coordinando con la autoridad, ¿está coordinando con quién? ¿Con el ministro de Transportes? Nosotros hemos tenido una reunión formal con el ministro de Transportes para establecer protocolos y ciertas solicitudes para, de a poco, paulatinamente, comenzar a movilizar el sector económico. Porque acuérdate que independientemente del turismo, que está cero, tarde o temprano la actividad económica y la movilización se tiene que dar. Ahora, en este caso, lo que entiendo es que va a estar liderado también por el Ministerio de Defensa, ¿no? Que también tendrá a su cargo el tema de la vigilancia de los contagios asintomáticos, el seguimiento, etc. Y también Minsa, Minsa principalmente. Porque la agona sanitaria no la puedo poner yo con un doctor privado. No, sería una catástrofe. Tiene que ser Minsa la que establezca cuáles son las agonas sanitarias. Claro, pero mientras tanto todo eso se acomoda, digamos, se estandariza. Hay un problema evidente, real, que es la gente que está ahí. Te comento algo, Mónica. Acá hay un tema de logística. Y en toda guerra la logística tiene un mando central. Correcto. Nunca lo debes delegar. Más aún si es una delegación política. Acuérdate que el día de la logística es el día de. Pero a ver, el presidente lo que entiendo es que evidentemente está solicitando una coordinación con gobernadores y alcaldes. Pero, digamos, la última palabra la tiene el gobierno, ¿no? Sí, por eso que sería bueno y tocas un buen punto que el reglamento de este decreto subsane la falencia que ya estamos viendo en la misma norma principal. Y que tú lo puedes ver de la respuesta que da, por ejemplo, el presidente regional de Junín. Que Juan Cuadelica se encargue de los suyos. Por Dios, todos son peruanos. No, ciertamente. Evidentemente, además, tenemos cada gobernador que, francamente, es una situación complicada. Ahora, la misma ciudadanía lo ha votado por ellos. Así que, en una situación de emergencia, evidentemente, tenemos que tener claro que hay que pasar por los protocolos más estrictos. Exacto. Y es importante lo que usted ha señalado, señor Ojeda. Esperemos que las autoridades estén escuchando esto. Y sepamos de qué manera manejar, porque no se puede desbordar en ninguno de los sentidos esta circunstancia, porque puede ser letal. O sea, no es que solamente haya uno o dos contagiados. Esto puede generar una letalidad a la que, evidentemente, nadie quiere. Un agradecimiento especial. Muchas gracias y esperemos que así sea. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.